...superhéroe en la Suprema Corte de Justicia. Mi cliente no pidió ser salvado, mi cliente no quería ser salvado. Y su lesión por culpa de Mr. Increíble y sus acciones, así le dicen, le da muchísimo dolor. ¡Oye! ¡Te salvé la vida! ¡Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso hiciste! ¡Es mucha pena su...